Bienvenido a un curso de aritmética de código abierto ofrecido a cualquier persona completamente gratis como parte del Festival Ascitei 2012. En este video, daré una breve reseña sobre cómo se creó el curso, y luego ingresaremos al curso para mostrar todas sus características. Al final del video, proporcionaré información de contacto para cualquier persona que desee inscribirse en el curso. Espero que este curso le sea útil. He estado creando recursos matemáticos de código abierto durante casi dos años, pero no fue hasta hace poco que pude combinar videos de código abierto que he creado con libros electrónicos de código abierto y un programa de evaluación de código abierto para crear cursos completos e independientes. Para el curso de aritmética, combino mis videos, con el texto pre-algebra escrito por Kolichov de Redwards, con un programa de evaluación en línea llamado WAMAP, o IMATAS, escrito por David Lipman. El curso de aritmética de código abierto consta de siete módulos, y los temas son números enteros, enteros, fracciones, decimales, proporciones y proporciones. Porcentajes y los fundamentos del álgebra. Entonces, echemos un vistazo al curso. Una vez registrado para el curso, esta será nuestra pantalla de inicio de sesión. Lo primero que queremos hacer aquí es seleccionar forzar visualización basada en imagen y luego iniciar sesión. Una vez que hayamos iniciado sesión, veremos el curso aquí a la izquierda, por lo que si hacernos clic aquí, podemos ingresar al curso. Observe que lo primero que vemos aquí es un calendario, pero como se trata de un curso de código abierto, no hay fechas de vencimiento. De lo contrario, las fechas de vencimiento se publicarían aquí. A continuación, vemos los anuncios. Si hacernos clic en esto, tengo un anuncio de bienvenida aquí. Nuevamente, este curso está disponible para que usted revise todos los temas principales cubiertos en una aritmética. O un curso de prealgebra. Este curso contiene varias características para ayudarlo a aprender con éxito los conceptos y evaluar su comprensión. Este curso ofrece un sistema de gestión completo diseñado específicamente para las matemáticas, incluidas evaluaciones en línea que proporcionan comentarios instantáneos. Nuevamente, este programa fue escrito por David Lipman de Pierce College. Aquí hay un enlace sobre cómo ingresar sus respuestas. Un libro electrónico completo escrito por College of the Redwards, que puede descargar o comprar aquí. Y luego, lecciones en video y ejemplos en video, producidos por mí. En la sección anuncios, verá un foro de debate. Hay dos foros aquí. Este primero es para comentarios generales sobre el curso. Por lo tanto, espero que proporcione sus comentarios honestos. Para mejorar este curso y luego, está el MassLounge, que es el lugar donde puedes publicar tus preguntas de matemáticas, y aquí es donde los estudiantes pueden ayudarlos a aprender los conceptos. Entonces, si tiene una pregunta de una evaluación, puede copiarla y pegarla aquí. Todo el contenido matemático está organizado de una manera muy similar a un libro de texto. Observe cómo tenemos siete módulos. Si hacernos clic en el primer módulo, cada módulo se divide en secciones, nuevamente, como un libro de texto. Entonces, si hacernos clic en la sección 1.1, siempre habrá tres subsecciones dentro de cada sección. El primer enlace será al libro de texto para esa sección específica. El libro de texto está en formato PDF, por lo que puede imprimirse o guardarse. La siguiente sección consta de los videos. Y, hay dos tipos de videos. Hay lecciones en video y ejemplos en video. Entonces, las lecciones desarrollan el tema desde el principio. Y los ejemplos son solo ejemplos adicionales. Todos estos están alojados en YouTube, y son de 5 a 10 minutos. Entonces, si hacernos clic en este video, puede ver el video y tomar nota según sea necesario. Bienvenido a nuestra lección sobre el valor posicional y los números enteros. Los objetivos de este video son definir números de conteo y números enteros, determinar el valor posicional de los números enteros, y luego escribir números enteros en forma expandida. Y también están los ejemplos de video, que tienen el fondo del papel cuadriculado. Queremos redondear 48,526 al valor posicional indicado. Entonces, después de leer el libro de texto y ver los videos, estás listo para practicar. Entonces, si entramos en la tarea 1.1, tenemos un problema establecido aquí. Si llegamos a una pregunta en la que necesitamos ayuda, la mayoría de las preguntas tienen una opción de ayuda de video aquí. Entonces, si no podemos identificar los valores de lugar correctos para este número, podemos hacer clic en esta opción de ayuda de video. Esto abre una nueva ventana, y funcionará un problema similar al problema que se le pide que resuelva. En este problema, se nos da el número 53.981.476 si queremos identificar el valor posicional de cada uno de estos dígitos dados. Ahora, las preguntas de tarea tienen un número ilimitado de intentos. Hay dos intentos por versión del problema. Entonces, si pasamos por alto este problema dos veces, podemos intentar un problema similar, lo que significa que este número cambiará, pero aún podemos obtener el crédito completo por la pregunta. Entonces, si nos perdemos esta pregunta, haremos clic en enviar y nos mostrará que hemos perdido la pregunta. Tenemos la opción de volver a intentar la última pregunta o intentar una pregunta similar. Si reintentamos esta pregunta nuevamente y no lo vuelva a ver, observe como la única opción ahora es intentar un problema similar o una pregunta similar, pero observe como también nos da la respuesta, para que podamos usar esto como una oportunidad para revisar el concepto también. Observe como ahora tenemos una nueva versión del mismo problema. Observe como también hay una opción para saltar a la respuesta si queremos ver la respuesta antes de trabajar la pregunta. Por supuesto, si hacemos esto, obtendríamos una nueva versión del mismo problema para el crédito. Entonces, una vez que trabajemos en todas las secciones y toda la tarea, observe como tenemos una prueba de práctica opcional para todo el módulo. Esta es una buena revisión de todo el módulo, y luego podemos evaluarnos en la prueba del módulo. Entonces, cada módulo se presenta exactamente de la misma manera. Entonces, si hacernos clic en un módulo, tenemos las secciones. Y luego dentro de cada sección, tenemos el libro de texto, los videos y la tarea en línea. Observe que en la parte inferior de la página de inicio, también hay un examen final para revisar todos los temas de todo el curso. Si desea inscribirse en este curso, nuevamente es completamente gratis. Por favor contácteme, James Sousa, en matizpower4u arroba lai.com Espero que este curso sea útil.